Moni Vidente se convirtió en una de las astrólogas más famosas y aclamas por millones de mexicanos de los últimos tiempos y no es para menos pues sus acertadas predicciones la consolidaron como una de las mejores. En esta ocasión, Moni Vidente volvió a acertar, pues hace un par de semanas tras la toma de posesión de la ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló durante una emisión en el programa Hoy que, había visto al ángel de la muerte en dicho evento. Hay algo muy importante que vi el sábado, cuando estaba viendo la toma de posesión en cuestiones de todos los mandatarios, vi cómo el ángel de la muerte descendía. La vidente aseguró que durante la toma de posesión fue testigo de esa extraña y escalofriante aparición. Descendía ahí, donde estaban todos los mandatarios o todos los gobernadores, que no era el señor López Obrador, pero alguien de los que estaban ahí, de los presidentes o de los ministros o personas importantes va a tener una tragedia en el mes de diciembre. Moni Vidente aseguró que es muy raro que el ángel de la muerte descienda en un momento tan crucial. Tal como lo dijo Moni, la taede del pasado lunes 24 de diciembre se anunció el trágico deceso de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso y el exsenador, Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo. La noticia causó gran conmoción en el país, pues con información de Moni Vidente y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.